Esta biblioteca contribuye a recopilar, a conservar y a difundir el conocimiento, la cultura y el patrimonio, no solo de la Orotava, sino también de Canarias a nivel nacional e internacional, con unos fondos y unas colecciones que son un ejemplo para otras bibliotecas de las Islas Canarias. Es un agente de cohesión y relación entre los diferentes grupos de la comunidad. Cuando venimos aquí, ahora con la pandemia quizás ha mermado un poco por mantener las distancias, pero este espacio siempre ha sido también lugar de encuentro de muchísimas personas y de colectivos para trabajar en pro del conocimiento. y la educación del municipio. Como decíamos, es un lugar donde se presta y se cede también el conocimiento y la información en diferentes formatos. Tenemos fuentes que están escritas, como los libros que vemos, pero también hay información de forma oral o audiovisual a través de la mediateca e incluso la hemeroteca. Tenemos también un apoyo permanente en el trabajo de la alfabetización y la educación del municipio. Este espacio es un complemento a otros colectivos del municipio que trabajan en pro de la educación de los diferentes colectivos que forman parte de la sociedad de la Orotava. Es un soporte, algo muy importante y una potenciación en el impulso a la investigación y a la innovación. Esto es clave para cualquier sociedad y para cualquier comunidad si queremos seguir avanzando y evolucionando y desarrollando y creciendo en apostar por la investigación. Pues aquí también se reúnen muchos investigadores para consultar y para enriquecer sus trabajos de investigación. Y, por supuesto, la figura cultural. Siempre la biblioteca se ha destacado por no cerrarse a sus puertas, sino que realizan numerosas actividades a lo largo del año de diferente índole cultural para atraer a cada vez mayor número de usuarios. Un ejemplo son las exposiciones, las conferencias, los coloquios, los cuentacuentos, las charlas que se desarrollan a lo largo de todo el año y que, bueno, a lo largo de 2020 hemos tenido que adaptarlas a la nueva realidad con otros formatos diferentes, pero que hemos querido seguir desarrollando e implantando. Además, también me gustaría destacar la labor que se hace en la propia biblioteca respecto a las nuevas generaciones, a los más pequeños, a los niños y niñas. Tenemos una sala de infantil con una colección de publicaciones bastante amplia, donde los más pequeños también pueden venir a consultar, a leer y a volar su imaginación. A la par también que numerosa actividad paralela, cultural a lo largo del año, enfocada precisamente también a los niños. Es una labor que me gustaría destacar porque es una forma de sembrar esa semillita para esos futuros lectores y futuros usuarios de este espacio en el que nos encontramos. En primer lugar, es necesario recordar que esta biblioteca está integrada desde hace años en la Red de Bibliotecas de Canarias, más conocida como VICA, por lo que llevamos a cabo nuestra actividad en este entorno de Red de Bibliotecas Públicas. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que este año 2020 está marcado por la pandemia COVID-19, que nos ha cambiado todo lo que conocíamos, cómo nos relacionábamos, y esto evidentemente ha supuesto un impacto también en el mundo de las bibliotecas. Respecto a la actuación frente a la pandemia COVID-19, la biblioteca se ve altamente afectada y en cada etapa hemos dispuesto de un protocolo de actuación que a su vez se ha ido modificando y actualizando dependiendo de las circunstancias que iban sobreviniendo y de las recomendaciones y las resoluciones de los diferentes gobiernos. La actuación que hemos llevado a cabo ha sido siempre con el objetivo de ofrecer un entorno seguro, tanto para el personal que trabaja como, por supuesto, para todos los usuarios. En primer lugar, se modifica el horario de atención al público para poder ventilar el edificio en las horas centrales del día. En primer lugar, se dispone un circuito de entrada y de salida diferente en el centro. Se añade una nueva sala de trabajo a la biblioteca. La sala de consulta y referencia se convierte en esos momentos en un espacio de tránsito y de acceso a los servicios. La sala de prensa y revista, a su vez, se convierte en parte del circuito de salida. La sala de canarias se utiliza como sala de cuarentena para los documentos que previamente han estado en préstamo exterior. Y se reduce el aforo de la biblioteca a la cantidad permitida de usuarios en cada momento, siempre manteniendo la distancia de seguridad interpersonal de un metro y medio. La colección bibliográfica de esta biblioteca contiene tres fondos cerrados más un abierto que hemos llamado fondo general. Los tres fondos cerrados, los menciono, es el fondo Fernando Eroyo, Laura Salazar, Fernando Antonio Lugo y Maciú y fondo del Convento Santo Domingo. Estos tres fondos cerrados suman la cantidad de 28.644 ejemplares. El fondo general, que es una colección dinámica que sufre sus altas y sus bajas a través del tiempo, contiene 34.423 ejemplares. Por lo tanto, la colección total de la biblioteca a finales del año es de 63.087 ejemplares. En cuanto a la consulta de ejemplares de hemeroteca en sala, este año se han consultado 6.837 ejemplares. Son 6.800, es una cifra, como decía la Teniente Alcalde, creo que es una cifra importante, pero podemos ver claramente el impacto de la pandemia porque justo el año pasado la cifra de consultas había sido 15.245. La mediateca, es la otra parte de la colección que vamos a tratar, contiene la cifra de 2.000 ejemplares a final de año, divididos de la siguiente manera. Audiovisuales, películas cinematográficas y documentales preferentemente, son 1.584. Documentos sonoros, que suelen ser CDs de música clásica, 250. Y audiolibros, 132. El tercer bloque, dinámica y funcionamiento de la biblioteca, es decir, sus servicios. En primer lugar, lo más importante, los lectores o socios de la biblioteca. Como decía la Teniente Alcalde y Delegada de Biblioteca, tenemos 4.700 lectores inscritos en la biblioteca, de los cuales 748 son menores de 14 años. A lo largo del año ha habido 226 altas de lectores y esta sí que creo que es una cantidad bastante favorable, teniendo en cuenta las circunstancias, quizás indica lo que arrojan las estadísticas, que después del confinamiento la población lee más que antes. Incluso cuando terminó el confinamiento se han añadido nuevos lectores. Lo que podemos encontrar aquí quizás un punto positivo en todo este año bastante negativo. El préstamo exterior de documentos es un servicio, sus indicadores, muy valorado por los bibliotecarios, porque nos indica claramente el interés que la colección tienen los usuarios. Este año hemos prestado 6.831 documentos, que no está nada mal, pero esta cifra es la mitad de, por ejemplo, el año inmediatamente anterior. En cuanto a los actos culturales que esta biblioteca intenta siempre desarrollar, este año se han reducido considerablemente y casi todos han sido en formato online. Hay una excepción, que tuvimos una charla sobre ópera de la producción Lucrecia Borgia, del Auditorio de Tenerife, que fue el 6 de marzo. Fue de forma presencial, es decir, a la antigua. El resto lo hemos implementado de forma online. Y por Navidad, por último, seguimos intentando dar continuidad al programa cultural infantil denominado Naviteca. Lo que ocurre que en este caso la modificación sustancial fue que esta vez las narraciones de cuentacuentos y los talleres manualidades fueron en formato online. De todas formas, nos consta que el seguimiento fue bastante aceptable. Otro servicio que ofrece la biblioteca es el servicio de club de lectura. Cuando empezábamos el año teníamos dos clubes de lectura, uno propio de la biblioteca, llamado Club de Lectura Biblioteca de la Rotava, y otro llamado Sendero de Palabras, que está coordinado por la Asociación Tinerfeña de Escriptores de Tenerife. Seguimos creciendo el número de personas que leen, el número de personas que se hacen socios, y sobre todo la biblioteca pública municipal sigue estando viva. Yo les pido a todo el mundo que tengamos la fuerza y el apoyo que un centro como este debe tener más en los tiempos en los cuales estamos. Aquí sigue estando todavía 70.000 libros a disposición de todo el mundo que quiera venir. Tenemos conexión por internet para todas aquellas personas que siguen habiéndolo todavía, que en casa no pueden hacerlo porque, desgraciadamente, una parte de este pueblo, como de Canarias, tiene una brecha digital importante. Seguimos manteniendo la sala de estudio abierta, con una adaptación a los tiempos, también con una capacidad menor que la que antes teníamos. Por eso la hemos complementado con que la Casa de la Juventud se ha convertido en una sala de estudio complementaria a la biblioteca pública. Así todo, no dejamos al margen la idea que seguimos pensando, de crear una gran sala de estudio con uso exclusivo, para que los chicos y chicas de este pueblo tengan un lugar donde estudien en condiciones óptimas. Cuando esta pandemia pase, por lo tanto, en futuros lugares y futuros espacios, que espero anunciar y hacer público antes que este año 2021 acabe, podremos anunciar un lugar y un espacio donde hagamos una gran sala de estudio que sirva como lugar de enclave de que los estudiantes, chicos y chicas de este pueblo, tengan un lugar en condiciones óptimas. ¡Suscríbete al canal!